Ella es una artista todoterreno, siempre con una sonrisa para brindar. Bienvenida a Diez Preguntas a la Legisa Pantalea. Gracias Junior, es un inmenso placer estar hoy contigo. ¿Quién es que te dice la reina del fraseo? Bueno, Celia Cruz, Celia Cruz y Jackie, bueno ella dijo que yo era, que ella nunca había visto una persona con un fraseo como el mío y entonces Jackie me puso la reina del fraseo. Jackie Núñez, que en paz descanse y ella que en paz descanse. Amén. ¿Cuándo se da cuenta Ramonita que le gusta la música? Yo creo que desde que tuve uso de razón, porque mi mamá cantaba y en mi casa siempre fue un hogar de mucha música. Mis ancestros que son de Armería, España, mi bisabuelo Patricio era andaluz y era, cantaba mucho. Y mi bisabuela, cubana, de Santiago de Cuba, que vinieron después de la Guerra de los Diez Años. De ahí es que comienza la familia, por parte de mi madre, a tener esa vocación por la música. Ellos tocaban música vernáculo también algunos. Y entre ellos está Henry Erro, que es también primo mío, o sea, que siempre hubo música. Y una cosa increíble, yo chiquita, él tomaba los recortes del cine Carmelita de San Francisco. Ponía una latita, una lata de salsa y con una velita, lo ponía en una sabanita blanca. Y yo iba cantando con los recortes de artistas. Y yo tenía algunos seis años, siete. Increíble. O sea, que en mi casa siempre hubo música, siempre hubo feeling. Mi madre era una cantante de mucho feeling. Siempre hubo son. Siempre hubo baile. ¿Cómo tú te das cuenta que quieres dedicarte a la música y no a la odontología o al derecho? Mira, yo desde chiquita cantaba con mi madre, cantaba en la iglesia. Era la niña que cantaba, la niña que cantaba en el pueblo. Y mi madre incluso decía que yo, cuando me iba a dormir y cuando dormía, yo tarareaba. O sea, que yo dormía. Ella decía. Y yo sentí que eso era lo que yo quería desde pequeña. Y yo soñaba con estar en los escenarios porque también hacía veladas, que hacía como obritas de teatro en la escuela. Y también, bueno, cantaba donde quiera. Pero eso yo soñé que yo iba a viajar mucho y que yo iba a ser cantante. Y yo siempre he dicho que los sueños se dan cuando tú le pones calor y cuando tú le pones fe. Y entonces, bueno, pues así siempre yo sentí que eso era lo que yo quería, aunque también me gustaba la medicina. Pero bueno, eso fue lo que elegí y de una manera maravillosa me ayudó a ayudar a mi familia. Perfecto. Participas en el Festival Nacional de la Voz de Don Rafael Solano. Cuéntame esa experiencia. Bueno, el festival era buscando talento de cada pueblo y me eligió el síndico. Yo no quería venir, pero Don Edito Cunjar, que era el suegro de mi hermana Dinora, me dijo, usted es la que va. Entonces, ya ahí, ya tú sabes, había que venir. Yo decía, pero yo no tengo como esa ropita como para ir para allá. Y Olga Marmolejos, que en paz descanse, me prestó esa ropita. Y después, entonces, un diseñador de Macorija, apellido Añil, Abelito Añil, entonces me hizo mi traje de la última ronda. O sea, que fue como casi impuesta, ¿no?, que vine. Y ya como de la última participante que vino al festival, fui yo. ¿En ese festival fue que Fernandito ganó el tercer lugar? No, mira, yo me gané los 125 puntos del primer lugar. Y eso fue una algarabía en ese pueblo. Me recibió con todos los pueblos en Caravana, de La Vega, Santiago, todo, porque era lo primero, era el primer festival. Y en la segunda ronda, a pesar de que yo vine con una neumonía, gané el tercer lugar. Pero era por un punto, así que íbamos, y Fernando ganó el quinto por ahí, yo creo, porque ahí después vino Panko Serrata, José Rafael Fabián, y después fue que vino Fernando. Pero Fernando fue la sensación de ese festival. Nosotros los dos de la misma edad, 16 añitos, pero él, tú sabes que los hombres, los hombres, ustedes maduran la voz mucho más tarde. Entonces él tenía una tesitura envidiable, un carisma que permanece, y él fue, se paró en Bellas Artes cuando le dieron ese lugar. Pero Fernando continúa ahí. Nosotros dos somos los que continuamos, porque Fran Valdés, que era un tremendo cruner, murió, cantaba hermoso, y José Ramón Ramírez siguió dedicándose a la banca privada. Perfecto. 4.40. Una bendición. ¿Cómo entras? Yo entro por la vacaciones postparto de Mariela, mercado, y entré, yo tenía a mi hija, que Alina tenía cinco meses, yo entré por un tiempito. ¿No fue producto de la audición de Maridalia ni nada? No, porque yo trabajaba con él, y nosotros siempre vivíamos en estudios. Yo grabé el primer, un tema que se llama Ia de morir contigo, que fue un arreglo hermosísimo de Manuel Tejada, fue un poema de Antonio Machado, musicalizado por él. Y luego hicimos toda la campaña de un ron famoso, y hicimos de otro ron famoso. O sea, que nosotros siempre estuvimos juntos en estudio. Bueno, antes de formarse 440, ya yo estaba dentro de ese grupo, y es cuando me dice, mira, tenemos algo para que tú vayas con nosotros. Y yo entré por el tiempo de Mariela, que Mariela estaba en vacaciones postparto. Entonces, en licencia, mejor dicho. Entonces, ahí grabamos, grabamos el disco de Bachata Rosa. Ya, o sea, el boom del grupo fue una cosa impresionante, y ya yo me tuve que quedar. Me quedé, y no me arrepiento. Me quedé, y ha sido una de las experiencias más hermosas de mi carrera, porque recorrí el mundo con el grupo. Yo digo, yo he recorrido el mundo con el grupo y con mi marido, porque siempre viajaba mucho. Entonces, para mí, 440 ha sido una bendición. Bueno, son mis hermanos. Julio es mi compadre. Nora es mi comadre. Roger es mi hermano. Marco, Maridalia. O sea, nosotros siempre hemos tenido una relación de amistad, de hermandad, de estar ahí en todos los momentos. Hay una anécdota que la he escuchado en algunas entrevistas sobre el tema de los conciertos, los nombres de las ciudades. Yo quiero que tú me hagas esa historia, por favor. Bueno, me parece que, Juan Luis, tú sabes, yo siempre he distraído, entonces yo tenía siempre que hacerle, decirle, yo iba bailando el micrófono, él me indicaba un ojo, ella yo sabía, entonces yo iba bailando, ¿dónde que estamos? Y yo digo, estamos en Valencia. ¡Buenas noches, Valencia! Entonces yo iba siempre diciéndole donde quiera que estábamos. Sí, eso es una anécdota muy linda. El otro día, precisamente, la recordaba mi comadre Nora, muerta de la risa. Yo me acuerdo cuando tú tenías que decirle. Tengo tantas anécdotas lindas del grupo que serían incontables. ¿Nunca se cruzó una ciudad por otra? Decir un nombre... Bueno, sí. Pero de una vez, tú sabes, yo iba a decirle de dónde era que estábamos. O decirle, mira, aquí no se puede decir esto en este país. Sí, estaba siempre ahí. He sido... Yo siempre me he sentido como no amiga, hermana. Yo siento también que he sido como... Yo me he sentido como una madre espiritual. Como una madre de todo el grupo. Siempre. Y así, muchas veces. Me dicen mamá. Me dicen mamá, mamá. Yo digo, ya, mamá, mamá. Y déjame decirte que los fans me dicen así. Tengo hijos por todas partes. Tengo sobrinos por todas partes. Tengo nietos por todas partes. Y eso ha sido gracias al grupo. Y eso es para mí sumamente emotivo y una bendición. Qué bien. ¿Cuál ha sido el concierto más chévere que tú has estado? Bueno, es que para mí todos son chéveres porque cada vez que tú ves una bandera ondeando, puede ser en el país más remoto que estuvimos, o ve o escuchar cantando. La primera vez que fuimos a recibir un disco de oro en Alemania y que tú escuches todo el mundo cantando las canciones de tu disco en español. Y tú dices, ¿cómo? Y esta gente... O sea, igual que como cantábamos nosotros las canciones en inglés sin saber inglés, pues ellos cantaban y es muy emotivo. Y sobre todo que en... Ay, se me hagan los ojos. En cada país que hemos sido, o que fuimos, siempre había una bandera dominicana y para mí eso era sumamente emotivo. Donde quiera que fuimos. En el país más remoto había siempre un dominicano. Bueno, yo me acuerdo que fuimos a un país de África, ahora no lo recuerdo, y ahí había una pareja de dominicanos. Y es increíble, donde quiera siempre había un dominicano. Bueno, ahora hay muchos por todas partes, pero en ese tiempo eran como contados, pero ahí estaba siempre la bandera. Muy emotivo. Por ejemplo, el concierto, primer concierto que hicimos en el Estadio Olímpico. Cuando yo canté, cuando cantamos Ojalá que yo va a café, que yo levanté esa bandera. Fue muy emotivo. Y yo me acuerdo que Antonio Saglu escribió Las lágrimas de Adalgisa. Un artículo bellísimo. Y tú sabes, todo como... Fue una cosa impresionante. Además, tanta gente. O sea, un primer concierto. Fue increíble. No tuvieron que sacar los bomberos. Los bomberos llevándose la hotelina porque era una cosa impresionante. ¿El concierto más complejo? Ese mismo. Porque había tanta gente que empujaron algunas vallas, algunas torres de sonido y cosas y hubo heridos y hubo gente que cayó también de alguna altura. Pero siempre estuvimos ahí, cerca de esa gente. Fuimos a visitar a esa gente. Sabe, darle ese apoyo a esa gente que sufrió heridas, sufrió caídas. Yo quiero conocer los sentimientos de Adalgisa cuando conoce la canción como abeja al panal hasta que se convierte en un éxito. Claro, mira. Eso fue para un jingle de esa marca de ron que todo el mundo conoce. Barceló. Entonces, yo la canté originalmente ese jingle con Raymond Catarey. Y se hizo una primera parte y después se hizo una segunda parte que es hermosa también. Bueno, se hace ese jingle igual que todos los demás con imágenes y todos de cada país, de cada ciudad del país. Pero ese jingle se convierte en una canción. En una canción que ha permanecido igual que todos los discos de Bachata Rosa, pero ese tema ha sido una una explosión de alegría, de energía cada vez que la hemos cantado. y eso, bueno, yo le doy la gloria a Dios de que la bendición que Él nos dio y me dio a mí de estar en ese tema tan reconocido y tan bailado y tan y tan aplaudido. Reforestame. Reforestame. ¡Ay! Reforestame es una canción que que tiene una hermosura y fíjate que a mí me escribió una señora una vez y me dijo cuando yo escucho y me dijo mi hijo murió y yo cuando escucho esa canción pienso en él porque esa canción yo digo reforestar de amor reforestar el mundo de 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 tanto amor ágape de tantas cosas se puede tomar de 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 diferentes maneras de diferentes sentimientos o sea yo cuando la canto siento una una gran ternura porque es muy tierna realmente y una una canción muy hermosa con un arreglo este no cargado sinfónico pero con nuestro ritmo del merengue muy muy bien tratado por Juan Luis como todas las cosas que hace esa canción es muy especial para mí la conocí en un tiempo que me sirvió como de escuela y de aprendizaje amén y la escuchaba y trataba de entender lo que se había hecho y me gusta mucho ese tema sí es hermosa de verdad es muy para mí siempre va a chatarrosa el disco completo para mí es inolvidable 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 porque ese con ese disco salió hubo el boom o sea internacional de lo que es Juan Luis Guerra y 440 así es tengo otra canción que quiero preguntarte por tu experiencia y tengo dos preguntas sobre ella primero tu experiencia sobre el beso de la ciguatera que linda mira el beso de la ciguatera lo hizo la guitarra que tu voz se escucha es divlo divla esa es una de mis preguntas wow entonces porque es una mezcla de esos ritmos africanos que Juan Luis siempre ha tratado muy bien fue una experiencia muy 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 hermosa la grabamos en en Nueva York y y tiene una una cadencia muy especial muy especial los coros todo muy especial la pregunta era tu voz está doblada en esa canción o es un efecto que tiene yo creo puede ser un efecto puede ser un efecto pero oye ver a divlo divla esa era la segunda pregunta cuéntame de esa experiencia porque para mí eso era una cosa increíble bueno ver ese señor wow que 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 uno lo admira que tanto lo lo y y y estar ahí en esa grabación era una cosa impresionante de verdad o sea que hablaban en inglés y se comunicaban en inglés bueno yo no hablo inglés yo yo puedo entender muchas cosas pero per se no lo hablo pero claro ellos ellos sí si Juan Luis habla su inglés perfecto Roger igual Marco también yo no yo hablo yo hablo español francés si baeño y entiendo mi inglés pero no para mi inglés pero no para hablarlo así fluidamente pero pero de verlo ahí o sea es una gran experiencia de verdad para mí Areíto y Fogaraté son de los mejores álbumes de Juan Luis y ni es lo mismo ni es igual creo que me quedo con Areíto para ti cuál es el mejor voy a repetir eso para ti para ti cuál es el mejor álbum de Juan Luis Guerrero y 440 ay mi madre es que para mí es difícil porque todos las producciones de Juan Luis la he vivido la he disfrutado Bachata Rosa es lo yo pienso es el disco más vendido y y es un disco que que siempre está ahí o sea que la gente lo busca la gente lo escucha me gustó mucho colección romántica me gustó Areíto impresionante además de que con Areíto vivimos vivimos esas experiencias de de estar en países con unos régimen muy fuertes o que habían pasado régimen dictatoriales por ejemplo en Chile el video de el costo de la vida y de esa del costo de la vida no de ese de ese tema fue fue vetado o sea cortado porque habían imágenes de que eran de denuncia de protesta y fueron pero a mí me gustan todos porque me gusta mucho el que es de cristiano para ti si para ti me gusta es que me gustan a mí me gustan todos yo lo disfruto todo pero bachata rosa yo pienso que es el disco más bueno es el más vendido el más escuchado yo creo que es un antes y un después en la música dominicana es un antes y un después exactamente los jingles bueno yo los jingles una gran escuela no todos los cantantes pueden hacer jingles tú llegas y tú tienes que transmitir lo que el cliente quiere yo he cantado mira en papiamento en holandés en 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 creol yo yo he cantado grabado jingles como niña tú acuerdas uno de el nacional panasonic que era una ranchera cantada por una niña japonesa o sea yo he cantado ha sido una gran escuela y yo pienso con toda la modesta del mundo que yo he sido la cantante que más jingles ha grabado cuando tú inicias quienes estaban en el mundo de los jingles bueno mi primer jingle fue un jingle puedo decirlas más de colgarte bueno así tal vez vienen para acá de colgarte para el molive con tío jorge estaba eh Fabiola en los héroes cuando yo era una niña de 16 añitos y de ahí yo siempre grabé mucho 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 jingles y fui como voces de algunas cosas específicas siempre como locutora también eh sí o sea que he tenido grandes experiencias con eso que bien hoy día no graba jingles o sigue grabando sí sí se sigue grabando pero ya no se graba tanto como antes porque tú sabes que ahora con un eh hay muchas formas de de hacer publicidad entonces se sigue grabando pero no tanto como antes porque yo grababa yo pasaba días y días en estudio grabando a son del sol al son del sol un una un homenaje a la a la música dominicana y y cubana por mis raíces con unos arreglos maravillosos del maestro Jorge Tavera asumo que él es el productor él fue el productor sí y con impresionante y hay todos los percusionistas de aquí están en ese disco y pero fíjate como siempre y por una las experiencias porque uno no tiene experiencia el artista no puede hacer negocios yo no sé quién los vende se ve que se vende está en todas partes no sé quiénes los venden eh eh y el el disco yo veo que sigue en vendiéndose pero hay gente igual que mi libro no sé quién lo quién es que lo está vendiendo pero con quién tú negociaste con con quién tú firmaste eso bueno yo firmé con una persona eh que que me engañó ya que me engañó mucho 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 dinero para promoción y pero nada el señor este eh provee siempre y y yo tú sabes no tengo nada en mi corazón pero eh ese disco eh pasó eso y pero te digo que hay gente muy 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 viva que 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 tiene la la forma de de tomar por ejemplo mi libro yo veo como que se está vendiendo donde o sea yo no sé y hay que pagar mucho dinero con abogados norteamericanos para tú o abogados de aquí para tú rastrear esas cosas entonces bueno pues nada eso es experiencia para yo yo pienso sacar de nuevo y pienso sacar algunas cosas más y ya entonces sí ya yo voy a tener el control de eso porque eh con otras personas que yo eh trate eso sí es una persona muy seria y muy 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 responsable pero esa primera persona que fue fue una experiencia muy eh muy fuerte para mí y por no llevarme también porque pude haber haberme enterado de cómo eran las cosas ok este año perdón sí pero uno siempre como que no tiene esa malicia y y los artistas a veces no y casi siempre no sabemos manejar nada de esas cosas el artista no sabe negociar no sabe negociar este álbum tú lo haces cuando sales físicamente de de 440 no 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 yo estaba dentro del grupo ok pero te permitía por ejemplo claro que sí tú tenías que hacer giras y promoción y todo eso mira yo siempre pude hacer todas mis cosas hacer películas claro eh con un calendario de en qué momento yo podía hacer por ejemplo cuando hice eh eh Nueva York 3 entonces se se firmó en diferentes lugares y yo tenía gira y podía venir a un show por ejemplo a Santiago seguir firmando y y seguir con mis giras era todo eh cuadrar bien los calendarios y y siempre Ángel Muñiz eh fue muy receptivo con eso y me dio toda la libertad y de de yo seguir o sea de tener un un horario que me permitiera seguir haciendo mi trabajo con el grupo perfecto cuando tú estás en en un lugar en un evento y escuchas a una persona desafinada cantando tú puedes disimularlo o no ay no no entonces tú haces un sí no se disimula uno hace como algo algún gesto eh porque es como como que te como que los oídos de es algo increíble yo tengo una amiga yo tengo una una prima ay a mí pues yo bailo hasta con una lata que toquen y yo digo es que nosotros vamos yendo las voces de cada instrumento y todo entonces es muy difícil para uno eh eh o sea eh asimilar esas cosas uno va como que como y quizás los gestos te delatan obvio obvio si y como te va en los karaoke tú sabes que yo por ejemplo donde he ido a casas de familiares y y hemos eh hecho karaoke y cosas bien hemos cantado y hemos disfrutado ahí o sea yo no puedo ir a un karaoke me da un dolor de cabeza terrible ah no pero yo yo no he ido yo voy donde por ejemplo por mi familia no es lo mismo que tú estés en un karaoke donde te adaliza pantaleón con Variedad y Hernández que donde gente que no cante tú dices lo karaoke bueno yo yo fui hay uno o había en Mirador Sur ahí en el Mirador donde está un lugar ahí de asado y eso pues un día entramos estábamos eh mi esposo éramos como cinco y dentro de eso estaba el esposo de mi sobrina oye pero que lindo canta y da ah pues vamos a cantar y empezó a cantar y yo me quedé fascinada pero éramos como muy poquita gente nada más nosotros la familia y muy bonito no porque bueno también cuando entran con personas tú sabes que hay gente mucho desafín está fuerte hay gente que tiene una autoestima muy alta y una afinación muy baja y a veces es un problema pero tú sabes que yo siempre digo lo importante es cantar que cante de verdad la gente que sea alegre eh y pero a nosotros lo no nos afecta como el oído fuiste tú Ricardo Arjona ¿cómo se da eso? Ricardo me llamó me mandó a llamar y me dice eh la asistente de él que si yo podía ir a cantar una canción con él eso fue en Chabón si yo le digo claro dile que sí que no hay problema vuelve y me llama como tú estás segura que yo claro que sí entonces yo fue bien de sorpresa para la gente y entonces eh fui él estaba sumamente emocionado yo escuché cuando le decía cuando Carlos también uno de los eh asistentes de él dice ahora presenta a Adalgice dice no espérate yo lo oigo eso no es así entonces él sale y habla maravillas de que siempre había soñado de que y ya tú sabes él es alto él es él es como Juan Luis de alto y entonces cuando me presenta me presentó de una forma muy bonita eso se fue abajo y entonces él viene y me espera así como cuando corriendo y me abraza y yo le digo que envidia mujeres eso se fue abajo y fue una una muy linda experiencia ver los músicos de él hacerme reverencia si tú estabas ahí reverencia me hacía y yo era como wow sí fue muy muy lindo él él fue él estábamos uno al lado del otro en el camerino y volví a decirme gracias gracias por haberlo aceptado fue muy bonito muy bonito esto quiero saber tu proceso del tiempo que te tomó y la preparación para aprenderte esa canción no sé si la conocías antes de que él te llamara sí 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 es una canción muy linda sí yo la había escuchado y él me decía no te preocupes que va a haber un teleprompter cualquier letra y eso porque yo trato siempre de aprenderme mis cosas pero había un teleprompter y a mí me dio una risa porque en ese en esa canción aunque había un teleprompter a él se le fue una letra o sea uno que teleprompter teleprompter pero sí yo me la había aprendido pero siempre ahora tú sabes que son tantas las canciones que ponen teleprompter para leerla porque son muchas canciones que uno tiene en la cabeza y pero fue una experiencia muy bonita muy agradable el chabón estaba lleno tú sabes que hay un público cautivo de sobre todo mujeres con él y fue muy bien muy bien que bien la familia reina la familia reina mi vuelta al cine una experiencia hermosa yo soy de la que voy primero a ver el lugar que me toca la locación ver en ese momento yo me fui a Constanza y y estaba muy cerca estaba cerquita de la locación y y fui a ver mi casa toda mi todo una semana antes sabiendo lo preparándome de lo que iba preparando bueno el personaje desde la lectura pero ir preparando todo 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 y yo llegué primero y también me fui de última porque fue la última escena una experiencia extraordinaria una experiencia que es que es sobre el hijo pródigo pero que en esta versión la madre que lleva la como todo el el la carga ¿no? de 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 esos dos hijos y y fue una experiencia muy hermosa allá encontré gente maravillosa vi un pueblo que todavía dejaban las puertas abiertas y tú decías como que aquí o sea todavía como cuando uno vivió antes de hace 15 años todavía uno era como que no era tan inseguro ¿no? y y fue una una gran experiencia de de ver eh como ese pueblo se volcó con nosotros los los actores y todo el club eh yo tenía una persona que que siempre era la que la que estaba pendiente de de mi comida pero nosotros no dije que yo como a la aparte nosotros comíamos todos juntos cooking y todo el mundo porque y eso eh ellos se como que se admiraban y yo siempre he sido como muy fácil de llevar porque yo como muy normal muy poquito y y me añuñaron mucho ahí me encontré varios nietos los cuales todavía eh me trato con ellos han venido aquí a la casa donde decía una ahí vive mi abuela mi abuela bonita mi abuela linda vive en esa casa en el hotel ella esa que yo viví que entonces ahí tengo varios nietos en constanza también e hijos o sea una experiencia muy 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 buena de ver ese papel de cooking de ser un comediante a un a un drama fuerte eh ver a David Mahler como como se como rebajó 40 libras para para ser ese personaje desde que estaba bien hasta que muere eh y la forma también que se trata la muerte ahí eh es muy bella la de quién es la película que era de que que iba a ser precisamente el papel y por su salud porque él murió de cáncer igual que el personaje de la película y él me Carlos Quesada él me decía es impresionante cuando yo escribí esta película yo nunca me imaginé que a mí me iba a dar cáncer lamentablemente él no pudo ver el su su trabajo ya en pantalla él incluso trabaja en la película tantas emociones ver a Valerie que fue su novia que era la encargada del cast y todo eso Danilo Pot que fue productor o sea todo el elenco eh fue maravilloso todos todos los actores y sobre todo una familiaridad que que permanece y Cukín por ejemplo yo no le digo Cukín yo le digo Abraham igual que en la película porque en cada película tú te quedas con el nombre del personaje y él me dice Sarita no me dice Sara como Sarita y fue una muy buena experiencia mi regreso al al cine y gané los tres premios de cine de este país y era una cosa como para mí con tantas actrices maravillosas siempre yo digo son bendiciones y los recibo con con mucha humildad Amén tu experiencia con la fibromialgia bueno es una experiencia que me ha acompañado desde que yo tenía cinco años pero en ese tiempo no se conocía eso yo sí sabía bueno yo sentía dolor y siempre me frisionaban los brazos los bracitos y era chiquita las piernas pero yo siempre fui muy aguerrida y yo creo que eso era normal porque si tú naces sin un brazo eso es tu vida eso eso es tu normalidad y entonces pero yo jugaba mucho era muy entrépida subía a mi casa había muchos árboles me subía en la mata de mango hacía casita o sea que yo siempre hice todo lo que todo el mundo hacía a pesar del dolor había una asociación juvenil de educación y deporte y yo jugaba basquetbol jugaba ping pong o sea que yo siempre estuve muy como muy activa yo aprendí a vivir con el dolor y y el dolor a mi nunca me ha frenado en hacer lo que siempre Dios me ha permitido hacer entonces yo me siento tuvimos una una fundación que lamentablemente no tuvimos nunca ayuda pero ayudamos en todo lo posible pero llega un momento que económicamente es imposible tú sufragar una fundación pero yo he hecho un apostolado de lo que es eso y y tuve la valentía de decir en una ocasión que dijeron que yo tenía una enfermedad incurable yo dije no yo tengo fibromialgia nadie se muere de fibromialgia pero es una una condición una enfermedad que tiene que ser tratada por reumatólogos neurólogos y psicólogos eh porque es eh hay que tratarse con todas esas cosas con todos esos profesionales yo que he sido una guerrera yo sé lo que debo hacer y pero nada de eso me ha impedido hacer nada y eso es lo que yo siempre le digo a las personas que hablan conmigo y que tienen esa condición sobre todo el apoyo de la familia ¿por qué? porque tú te ves muy bien entonces te dicen pero tú no tienes nada no mi familia yo tengo tengo un marido maravilloso unos hijos maravillosos que conocen de todo esto pero hay personas que no conocen yo he trabajado con la familia de esos de esos pacientes de fibromialgia incluso para ustedes los hombres es muy difícil porque nosotras las mujeres el dolor lo hemos mantenido desde que nos formamos los partos y sabemos de dolor pero el hombre es muy difícil y yo he tenido que trabajar por ejemplo con hombres que que se han tirado en una cama como muchas mujeres también que han sean porque es difícil trabajar y eso donde hay hijos que dicen tú lo que estás es de vago entonces yo ahí que yo entro le digo mira esto esto y le explico lo que es la fibromialgia porque siempre yo digo no lo hacen por lo hacen por desconocimiento la fibromialgia no se ve se siente no es simplemente una molestia un dolor son 102 síntomas hay problemas mandibular te duelen los ojos te duelen la mitad de la cara una migraña terrible te duele un brazo tiene alodinia alodinia es como la sensación de como que te quema la piel son muchas cosas pero cuando uno dice esto a mí no me va a vencer y esto a mí no me va a parar es muy importante la salud mental de la gente y la ayuda psicológica pero sobre todo la ayuda de los familiares que tienen que tú sabes lo que yo tengo que luchar con mucha familia cuando dicen ella lo que está de vaga que ha dejado la universidad que no puede trabajar como 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 odontólogo tú no puedes estar así mucho tiempo pero sobre todo hay que hacer ejercicio no llegar hasta al extremo de acotamiento pero siempre hay que moverse siempre y sobre todo tener fe y que la fibromialgia nadie se muere de fibromialgia es una condición que se puede controlar hasta ahora no hay no hay cura igual que como no hay cura para la diabetes como no hay cura para la hipertensión como no hay cura para nada simplemente es llevarse de lo que te dicen los profesionales yo siempre digo señor hay que usar la sal en las bañeras con agua tibia la meditación el ejercicio sobre todo que las familias comprendan y lean sobre lo que es esto han habido muchos casos de lucha por ejemplo en España de muchas luchas sobre eso que los seguros entiendan que esta es una condición que hay que tratarla y hemos querido llevar algo a la Cámara de Diputados para que todas esas cosas se regulen y que puedan tener ayuda a las personas que no pueden porque son tratamientos costosos ¿te tocó cantar con dolor? cuando se sube al escenario suben las comienzan todas las sustancias de tu cuerpo la dopamina las endorfinas y tu no sientes nada por eso entonces pero yo la veo a ella bailando yo la veo a ella y por ella no creo que tenga nada porque yo nunca me he dejado vencer yo soy una mujer que el día entero pues yo soy ama de casa arreglando esto arreglando aquello limpiando allí en Caramá limpiando unos abanicos limpiando los libros embromando con la jardinería porque yo tengo en esa terraza hasta zapote todas las hierbas aromáticas que yo puedo poner o sea y yo estoy ahí en la siembra y estoy arreglando o sea que yo vivo muy activa que me dicen la mujer en mi casa pero doña siéntese un rato yo voy para el supermercado yo voy para aquí yo voy para allí los nietos las cosas no se puede dejar vencer la vida es una gran oportunidad que nos da Dios y y hay que dar gracias por eso no importa la condición que tú tengas hay que decir yo puedo lo voy a lograr estoy sana en el nombre de Jesús decretarse todos los días sano y agradecer la vida porque la vida es un gran regalo que Dios nos ha dado amén amén te voy a preguntar qué significan para ti ciertas personas ajá la primera es Roger Sayers ay ay ya me voy a con los otros mi hermano eh como es que disfruto mucho que cuando me llama ah bueno tú no te imaginas lo que lo que yo me río con Roger es increíble lo que yo gozo con Roger eh dime morena me dice cuando yo lo llamo y y es una persona sumamente eh simpática yo disfruto mucho con él y lo quiero mucho es un hermano un tío de mis de mis hijos él y Héctor son se llevan súper bien y lo lo adoro Maridalia Hernández mi hermana no hay a las cuatro de la mañana estábamos hablando por WhatsApp y nos reímos nosotros oye pero nos hemos dormido o sea nos levantamos temprano que vamos a hacer y yo veo ah pero ella está conectada y entonces empieza y gozamos un mundo hablando mi hermana que ha estado ahí en todos los momentos que disfruta mis logros y lo de mis hijos como si fueran los de ella 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 con con todo lo que ha pasado con mi hijo ella ella me llama y me dice yo te hago a tu grito aquí o sea que estamos pendientes siempre una de la otra y y la quiero mucho es mi hermana es mi hermana igual que Roger son hermanos que la vida te ha dado y que están ahí Jorge Taveras ay perdón tío Jorge desde los 16 años fue mi uno de mis directores musicales y un ser humano muy especial ah bueno gracias a Dios que tengo estas cositas que me decían mi viejita linda desde que yo era chiquita y siempre estuvo ahí con una generosidad extraordinaria un ser como único cuando yo vi que se enfermó para mí fue muy duro igual que para Maridalia porque también él era director también de ellos o sea que hemos perdido un ser humano extraordinario con unas virtudes para mí el mejor director musical de este país con un gusto con un don de gente extraordinaria y ha sido muy duro para mí que se haya ido nunca lo voy a olvidar mi tío Jorge y su viejita linda como me decían cada vez que que lo recuerdo o sea es imposible porque es un duelo que está muy reciente Amén ¿Cuál fue el mayor regalo que te dejó don Abigail y doña Francisca? Oh el amor la música la solidaridad esa mami era una cantante maravillosa con con un feeling ella como decimos los músicos ella despeinaba las canciones o sea ella le daba su su armonía su tenía un feeling hermoso era tocaba una maraca como nadie tocaba cuando se tocaba en las marimbas ella la tocaba tocaba percusión mami era yo de siempre decía junto con Mirta Silva son las mejores maraquistas papá también tocó trompetas pero de hobby porque mami sí esa era con eso ella se ganaba la vida y y papá siempre un hombre sumamente amoroso muy muy amoroso papá era y también le gustaba mucho la música Abigail que tuvo muchos hijos era un hombre muy bosmoso y que conquistó muchas mujeres papá también lo recuerdo mientras uno recuerda a sus a sus muertos ellos siguen viviendo yo siempre recuerdo a mami sobre todo con mucha alegría porque mami era una cómica se reía de sí misma y nosotros disfrutábamos eso cuando yo iba a la casa decía mami son las dos de la mañana y eso era risa 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 y murió muy joven 63 años muy joven pero era una mujer sumamente generosa que recogía la gente los alcohólicos en las calles lo llevaba la casa siempre llevaba siempre estaba llena de gente fue una mujer muy querida muy querida en urbanización los rieles como ella decía no un momento urbanización vía férrea porque era una cómica mami era una cómica y la recuerdo con mucho amor bailaba mucho y era muy una mujer muy especial ¿cuál ha sido tu momento más difícil? la muerte de de mi madre porque mi madre murió así como de repente es un golpe como si te dieran una un golpe en el estómago eso es una sensación muy triste y yo he vivido momentos muchos momentos difíciles obvio pero en los últimos meses he vivido momentos muy difíciles con la muerte de tantos amigos de Víctor Tavera que todavía yo no me recupero de la muerte de Tío Jorge de la muerte de Vitico de la muerte de tanta gente que esta pandemia no ha llevado de la muerte de mi hermana apenas hace dos meses de COVID y recuerdo cuando ella me dijo si a mí me da COVID yo no me voy a salvar y yo le dije no te decretes y se fue son muchos muchos golpes muchos duelos que todavía todavía no me he recuperado pero sí he vivido sí situaciones esa situación yo tuve una situación de salud muy fuerte una vez y una sí tuve interna muchos días pero gracias a Dios soy una mujer sumamente sana sumamente sana yo le doy tantas gracias a Dios yo no tengo nada la fibromialgia que eso está conmigo pero que no me dejó vencer no me dejó vencer pero si yo pienso que todos pasamos momentos difíciles pero esos momentos son los que nos hacen ser fuerte muy fuerte 50 años de carrera ¿qué falta? ¿qué falta? bueno he hecho tantas cosas ¿sabes? que yo a veces como que no pensaba que había hecho tantas cosas y sí he hecho muchas cosas bueno ¿qué me falta? bueno quería ser cantante lo logré quería ser actriz lo he logrado yo pienso siempre que los sueños esa niña de la 8-20 que soñaba con ser cantante que hacían las veladas sus obritas teatrales ha logrado muchas cosas y lo logró llegó viajar donde quedó como lo soñó ay yo quiero grandes escenarios ay Dios mío y ahí y lo lo he logrado gracias al grupo gracias a mi trabajo de 50 años ya que 50 años no es fácil yo digo Dios mío 50 años más joven que tú le digo a alguna gente yo todavía estoy aquí trabajando y bueno continuaré eso es lo que yo decidí y deseo continuar si Dios me lo permite yo siempre digo hasta que tenga un último hálito de vida yo quiero seguir ahí trabajando porque esa es mi vida esa es mi vida ahí es que yo me siento que ese es mi espacio el cual yo he respetado mucho para mí es un templo tú recibes tú recibes el amor de la gente esa reciprocidad de lo que tú de lo que tú le das en un escenario cuando salgo a la calle la gente que siempre porque me identifican hasta con la mascarilla yo digo ay Dios mío el problema los ojos me dicen entonces es muy estoy muy agradecida de de todo este tiempo agradecida de los momentos menos buenos porque eso me han hecho levantar y es así la vida es así tiene sus tiene sus altas y sus bajas y en todos los momentos hay que agradecer y hay que vivirlos porque eso nos hace eh eh crecer más y nunca dejarse vencer amén amén gracias ah ya terminamos ya terminamos gracias a ti gracias a a un público que tú tienes maravilloso eh gracias a Virgilio uno de mis hijos en Santiago que me que me dijo tú tienes que ir a ese programa tú tienes que ir a ese programa y mira aquí estoy agradeciéndote infinitamente gracias por esa oración tan hermosa que hiciste antes de comenzar que esta oración sea para todos los que estén viendo este este video gracias y bendiciones igual a ti tu familia a este maravilloso eh joven que está en las cámaras y y que sea de bendición esta entrevista y de ayuda a mucha gente que que necesita que le hablen sobre sobre lo que es el amor el perdón el seguir hacia adelante el seguir de pie aún sea la las menos mejores circunstancias porque nunca me gusta decir eh decir catalogar las cosas con el nombre que siempre decimos sino siempre menos bueno para mí es un privilegio muy grande estar sentado en la misma mesa contigo eh en nombre de mucha gente de mi generación de muchos músicos de muchas personas que sé que al igual que yo son admiradores de tu talento gracias por dejarnos escucharte cantar porque lo vas a hacer con excelencia amén gracias a ti suscríbete comparte y comenta chao 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 ¡Suscríbete al canal! Desnúdalo sobre el muerto y hazlo creer